Saludos mi gente, hoy nos encontramos aquí en Nahuabo, en el río blanco de Nahuabo, este río nace del Yunque y aquí estamos cerquita del embalse del río blanco, que aquí es donde se acumula el agua para enviar para la isla de Vieque, espero que se lo disfruten. Bueno mi gente, pues vamos a despegar, miren ese puente viejo que está ahí, que se ve bien bonito, se ve que lo están preparando como para, no sé, para hacerle un pequeño museo o algo así, veo que le hicieron una, miren un montón de palomas, wow, espérenme de palomas, yo vuelo con ustedes, como que lo están preparando para exhibirlo, y esto que está aquí es el río blanco, miren que bonito el río blanco, nace del Yunque, vamos a subir un poco aquí, unas praderas bien bonitas aquí en Nahuabo, unas praderas entre Nahuabo y las piedras, hay unas praderas bien bonitas, de pasto para el ganado, entonces, ok, estoy teniendo un poco de interferencia con esas líneas eléctricas, miren que hay un pollo de solonización, se ve que esto aquí lo hicieron hace poco, ese puente es nuevo y ese desvío es nuevo, miren el embalse del río blanco, vamos a ver por aquí, me quiero acercar un poco a ese embalse, vamos por ahí para allá, vamos a darle un poco de velocidad a esto, miren que enorme es el embalse, de la autoridad de acueducto y el cantarillado del río blanco, y si ven al final, lo voy a poner en el centro de la pantalla, se ve el río blanco, una linecita blanca, de ese río, que la verdad es que se ve desde bien lejos, verdad, y no sé si se ve tan blanca porque es espuma del río, o porque es que las piedras son blancas, pero esa cascada que se ve desde acá, pues se ve bien blanco, y me imagino que por eso será el nombre, eso será lo que le dio el nombre al río, este enorme embalse que hay aquí, es el embalse que le da agua vieque, y si miran en el centro de la pantalla, esa montañita que se ve media difusa al final, eso es vieque, así es que esta agua va por tuberías hasta allá, son como 10 millas, que hay que bombearla hasta allá, entonces vamos a aceitarnos un poquito al área, vamos a volar un poquito por encima del río, vamos a ver por aquí, estas líneas de energía eléctrica, parece que me hacen mucha interferencia, tengo problemas con la señal, y debe ser como son unas líneas eléctricas, que se ve que son fuertes, me imagino que ese campo eléctrico, que es el eso que hay allá abajo, me voy a acercar un poco, que es eso que está ahí, vamos a ver, que es esa estructura, voy a dar una vueltita, miren el río blanco por ahí para allá, y ven al final, en el centro de la pantalla, que se ve una manchita blanca, que esa es como una cascada, que baja de este río, aunque vamos a ver, que me dio curiosidad ver que es eso, voy a dar lo más que pueda, sin tener mucha interferencia, como una jefrescita, tremendo, ok, tengo que subir, tengo estos cables, tengo que estar más alto que los costes, porque si no puedo chocar con esos cables, que bonito, que bonito es Puerto Rico, aquí a pesar de que estoy cerca, de donde yo estoy, de donde estamos aquí en el carro, tengo bastante interferencia, me gustaría ver si puedo pasar por debajo del puente, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo se comporta la señal aquí, ok, parece que estoy bien, las palomas, que no vaya a chocar una paloma conmigo, porque estoy sobre el agua, y eso se pude bien viste esa paloma, como me paso por el lado, ok, tremendo, vamos a mirar esas bambuitas que hay aquí, esos caminitos, mucho, mucha pradera para ganado, se ve bien bonita esta área, por eso, miren las bambúas, que me encantan las bambúas, entonces el camino de bambúas, a través del río, y nada, pues vamos a acercarnos donde yo estoy, y vamos a mirar ese puentecito, que parece que lo quieren hacer un museo, y a, y a mirar las palomas, a ver si las palomas, todavía están ahí, perdón, miren las ahí todavía, mira, mira, chocan conmigo, no chocan conmigo, wow, miren esto, ay, tú las viste, sí, ay, cuida conmigo, sin miedo, pasaron bien secas, se vio que pasaron bien secas, te van a tumbar, me van a tumbar el tron, sí, las estás viendo, verdad Matías, te van a echarle una emboscada, ay, 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 y es contigo la cosa, te la van a ir, que están tratando de, sí, de alejarte, o de, pues mi gente, pues aquí estamos, pues lo menos la mitad se fueron, oye, pero no chocaron conmigo, gracias a Dios, y en la historia que te querían atacar, sí, sí, que eso era un ataque realmente, sí, se estaban dividiendo la tropa, y creo que la mitad se fueron, ok, pues mi gente, espero que se lo hayan disfrutado, muchas gracias, tú lo viste también, Mariman, sí, ay, que chua bien, le metió un ataque de hoja, ahí estamos, y entonces, chau, 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 Gracias por ver el video.